Pasa la vida Pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando Y pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando Y pasa la vida Pasa la vida Tus ilusiones y tus bellos sueños Y todo se olvida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Y pasa la vida Igual que pasa la corriente Cuando frío nunca Felicidades al Festival España de Toulouse 20 años No son nada O sea que vamos a cumplir a tus 20 Como un poco Felicidades a todo el equipo Que sois muy grandes Maravillosos Alén ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya Hoy represento un pasado, no me puedo conformar Si la cosa que uno quiere se pidió ir a la casa Si me quisiera lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza miramos? Un amor que se nos da Es un pedazo de la alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de la alma que se arranca sin piedad Y aprovecho de desearle un feliz cumpleaños a Cine España que cumple veinte años ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños en España! ¡Long día, Patrick! kicked de dos aquí ¡Feliz cumpleaños en España! ¡Gracias! X J L Gracias.